En un mundo que produce suficientes alimentos para todos, casi mil millones de personas pasan hambre. Niñas, niños, mujeres y hombres que no tienen alimentos, que no pueden comprarlos o que no los utilizan de una forma sana. Que cada día 8.500 niños mueran desnutridos es simplemente inaceptable en un momento en el que tenemos el conocimiento y los medios para erradicar la desnutrición. Sin hambre es posible. Ayúdanos a conseguirlo. Merece la pena. El hambre tiene solución.